... Estamos en el fecundo escenario de la provincia de Mendoza, en el Nihil. Primero de los grandes diques del plan de gobierno, cuya construcción acaba de terminarse. El embalse de las aguas del río Atuel, torrentoso curso de agua que nace en plena cordillera andina, permitirá regular la distribución de las mismas en beneficio de una vasta zona frutícola en el sur de Mendoza. Una vez que la altura del lago artificial en formación llegue al nivel del vertedero, la superficie del embalse será de 7.500 hectáreas, y el total represado llegará a los 360 millones de metros cúbicos de agua. Además del regadío, que beneficiará más de 75.000 hectáreas, las aguas del dique se aprovecharán en la generación de energía eléctrica. Dos grandes centrales de 60.000 kilovatios cada una serán instaladas en lugares cercanos al dique. Agua para los campos, fuerza para los talleres y fábricas, luz en los hogares, centros de turismo, con el atractivo de un lugar pintoresco, la posibilidad de pesca y caza, y el de un clima excedente. De ahí, lo que importan las magníficas obras que recientemente inauguró, en nombre del excelentísimo señor presidente de la República, el señor secretario de Industria y Comercio, de la República, el señor secretario de Industria y Comercio, y lo que importan las magníficas obras que recibieron. el atuel es un río de deshielo que nace en las altas cumbres de la cordillera de los andes recorre la provincia de mendoza e ingresaba por el noroeste en territorio pampeano para unir sus aguas con el río salado y desembocar finalmente en el río colorado mendoza comenzó a intervenir sobre su curso para construir un oasis de riego y expandir su superficie de cultivo lo del atuel todos sabemos la situación de injusticia por la que estamos digamos pasando desde hace ya prácticamente 60 años casi para 70 que fue la construcción del deken y will pero en realidad si vamos a ser más precisos el atuel arranca a sufrir en 1809 cuando se separan el diamante y el atuel allí en las aguaditas o sea ya hace 200 años que están interviniendo sobre el río atuel y obviamente para para peor no es cierto o sea el río se fue perdiendo a partir de de principios del siglo 20 pero el golpe definitorio que se determina la pérdida absoluta del río es cuando se construye la represa del nigüil en el sur de mendoza donde este eso fue en 1947 48 donde entonces deja de el agua de de circular y durante 25 años por el caos del atuel no corrió una gota de agua si bien la intervención de la provincia de mendoza sobre las aguas del atuel data de principios de siglo es a partir de la construcción del dique el nigüil que se corta del todo el curso de agua en ese entonces la pampa era territorio nacional lo que la situaba en posición de desventaja política y jurídica ante una provincia constituida como mendoza el hecho de aquella territorialidad que tenemos nosotros y la provincialidad de mendoza hizo que ellos construyeran un oasis muy potente el oasis sur que se llama de mendoza y bueno obviamente nosotros convertidos en provincia 140 años después quedamos muy muy relegados y nos encontramos con una situación de hecho como fue la construcción del sistema nigüil que cortó el único brazo activo que había quedado que era el arroyo de la barda ese arroyo de la barda en años ricos de nieve mantuvo una escorrentía permanente pero estos últimos años con el tema de la disminución de la nieve que está cayendo cada vez es menos la disponibilidad hídrica que hay y obviamente se nos está cortando todos los veranos e incluso parte de la primavera y bueno eso genera un impacto totalmente negativo desde lo ambiental desde lo económico de lo social digamos el principal problema es que el régimen hidrológico del río atués está notablemente notablemente modificado los escurrimientos que tenían que ser en la primavera verano porque el río es de régimen nival por el efecto antrópico en el área de riego de mendoza hoy en día en la provincia de la pampa sólo tenemos escurrimientos en el área invernal y a su vez están notablemente digamos deprimidos los caudales son muy muy bajos entonces y son escurrimientos intermitentes entonces eso ya genera un cambio notable en cómo interactúa el agua superficial con el agua subterránea porque tenemos intermitencia de escurrimientos y sólo presencia de los mismos en invierno entonces el efecto que el río ejerce sobre los pozos es mucho menor tengamos en cuenta que el río atuel en cuanto a la calidad siempre presenta una calidad superior a la que a la calidad del agua subterránea entonces siempre es el aporte de los escurrimientos es muy importante para mejorar la calidad de los pozos y hoy en día ese efecto casi no se produce debido a que los escurrimientos son prácticamente nombres la primera interrupción del atuel se produce en el año 1918 entre 1933 y 1937 se corta el arroyo butaló y otros brazos y arroyos más pequeños desde la construcción del niwil en 1947 hasta el año 1973 el río permaneció cortado desde entonces un hilo de agua ha corrido esporádicamente en el brazo que se conoce como el arroyo de la barba y lo que es importante resaltar y que hemos visto es que tenemos que sacar este del léxico de que mendoza está largando agua y de que mendoza corta mendoza no larga agua el agua que llega a la pampa es producto del drenaje natural de las áreas de riego lo que sucede es que se está regando con sistemas de riego de muy baja eficiencia entonces se aplican mucha agua y esa agua no es aprovechada por las plantas infiltra percola y es drenada por el río, es colectada por el río esa agua es la que llega a la pampa y por eso llega en invierno viene de los excesos que se produjeron en la época estival y en invierno alcanzan a la provincia de la pampa para el otro verano ya por evapotranspiración ya no llega bueno, estamos a los ríos del brazo del arroyo de la barda aquí bueno, los pampeanos acá en lo oeste le decimos el río Atuel y en parte aquella de Santa Rosa, aquella de la pampa le dicen arroyo de la barda y ahora en este momento está corriendo un poco de agua viene casi, no viene lleno pero viene mitad de, cuando viene lleno se viene rebalsando cuando hay mucha agua viste, se llega hasta el pueblo viste, se lo pasa el agua al pueblo así que estamos en un bajo pero estamos acostumbrados ya a hacer eso pero ya hace años que no viene, viene un chorrito nomás, mala muerte, viene, está viniendo viste pero en julio, julio, agosto ya, a fines de agosto ya la cortan, ya no queda nada de agua aquí en algún pedacito de acá donde estamos parados un remance pero se pone tan mal el agua que se pone verde se puede alcanzar un pico de entre los tres y los cuatro metros cúbicos en julio que es un caudal mínimo, a partir de ahí baja y ya actualmente están entrando, no sé, estarán entrando dos metros cúbicos por segundo y hacia fines de octubre, principios de noviembre ya no tenemos ingreso de agua en el territorio pampeano históricamente se han realizado diversos reclamos para terminar con la injusticia del corte del río en 1947, don Ángel Garay, un radiotelegrafista policial de Paso de los Algarrobos le envió una carta al presidente Juan Perón donde detallaba el impacto ambiental y el desastre humanitario, económico y social producido por el corte quiero comunicar directamente a usted la lamentable situación de los pobladores de la zona todos ellos de situación humilde, están perdiendo en su totalidad la producción ganadera pero desgraciadamente, en esta provincia, se obstruye el paso de las aguas por el cauce de los ríos referidos para regadíos de campo en el paraje denominado Loncovaca, que se benefician solamente dos personas aquí no son dos personas solamente, señor presidente, los que claman porque se dé largada al agua son cientos de familias que ya ni agua para tomar consiguen las familias enteras abandonan este lugar después de haber perdido todo su poco capital y sinceramente, señor presidente, la situación es de profunda tristeza si bien desde el gobierno nacional se estableció que debían realizarse tres sueltas periódicas de agua de una semana de duración al año, la provincia de Mendoza nunca cumplió el tema es, ¿cómo haces para conseguir que ese reclamo que es justo lo puedas llevar a una circunstancia en la que Mendoza no pueda negar, no es cierto el entregarnos la cantidad de agua que nos corresponde por derecho ¿cuál es la cantidad? bueno, eso puede ser materia de discusión pero que si tiene que entregar agua, tiene que hacerlo, eso es un hecho incontrovertible en el año 2009, la Universidad Nacional de La Pampa realizó a pedido del gobierno provincial el estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río Atuel en el trabajo, se estudiaron distintas alternativas hasta llegar a determinar un caudal mínimo que permitiera restaurar las características ambientales de la zona digamos, situación óptima sería imposible que existiera hoy por hoy, de eso se desprende el estudio cuál sería una situación óptima retrotraer la situación a principios de siglo es decir, antes de los primeros cortes e incluso durante el corte definitivo de los Nibuiles esto sería irracional pensarlo quiero decir porque lo tenemos que decir digamos, sería imposible porque además se afectaría otras zonas que o sea, la situación óptima no la recompondríamos nunca no hay forma de recomponer eso así que lo que por eso sí, la idea es ver, de reclamar sobre un caudal fluvio ecológico mínimo que vuelvo a decir el, digamos, el cercano al óptimo estaría en unos 15 metros cúbicos por segundo continuos, ¿no? estoy hablando que permitiría por lo menos realizar algún tipo de actividades fortalecer las existentes no nos olvidemos que la gente del Oeste es básicamente pastoril son ganaderos dedicados a la ganadería la gente que se dedicaba a la agricultura prácticamente ya no existe o ha perdido todo conocimiento que tenían sobre ella las nuevas generaciones entonces, recomponer un sistema óptimo de un río corriendo normalmente es imposible lo que sí, claro que se podría obviamente, generar mayor dinamismo con un caudal en el año 2008 se realizó el último intento por llegar a un acuerdo entre las provincias el convenio que se firmó con el aval del Gobierno Nacional establecía un caudal mínimo de agua que pudiera ingresar a La Pampa y en lo que hacía el caudal fluvio ecológico lo que se comprometía ese convenio que una vez firmado el convenio no se podía interrumpir el ingreso de agua a la provincia de La Pampa ¿cómo era la trampa que hacía Mendoza para supuestamente cumplir? por el río iban a mandar, y que hicieron la obra, el canal de La Marsolina que es donde tiran todas las aguas de desecho o sea, todos los canales de riego y eso, los de drenaje, tiraban ahí los líquidos cocales iban ahí entonces, en vez de tener un problema con esa laguna que estaba fuera del sistema le iban a canalizar y mandar ese agua a La Pampa porque en el convenio en ningún momento se dijo qué calidad de agua tenía que ingresar a la provincia de La Pampa que fue lo que resaltó ahora el ministro de Mendoza diciendo que a La Pampa no importa la calidad le mandamos una salmuera y estamos cumpliendo con el convenio De todas maneras, el convenio nunca se cumplió ya que la provincia de Mendoza lo desechó por medio de una ley Cuando las aguas del río corren naturalmente por el cauce no solamente beneficia al ecosistema y la producción sino que además impacta fuertemente en la recarga y calidad del agua subterránea de la zona El problema de la Tuel es que en esa región donde directamente estamos hablando de precipitaciones de 150 milímetros por año los pocos recursos subterráneos que hay son muy muy malos o sea malos en el sentido que no son aptos para casi nada solamente para en algunos casos para una pequeña cantidad de ganadería ovina y por supuesto algo de ganadería para caprinas pero bueno, digamos, el río beneficiaría a toda esa porción de la zona de San Isabel al Garrobo del Águila y un poco más al norte digamos, desarrollando en esa región cierta producción intensiva en esa zona El atuel cuando ingresa en general con estas condiciones como los tirantes de agua son tan bajos el pelo de agua en el cauce es tan bajo el aporte que hace el río a la freática comúnmente denominada napa es muy poco solo cuando los tirantes son muy altos ingresa más agua del río al agua subterránea y mejora la calidad de los pozos esa influencia está limitada espacialmente pero bueno, la extensión de la misma está en función de los tirantes circulantes en el río y de la continuidad de esos tirantes o sea, si ahora viene una crecida bueno, pero como está todo muy seco las condiciones antecedentes son muy malas el efecto va a ser limitado ahora, si tenemos todo el sistema saturado y viene mucha agua el efecto es mucho mayor la ausencia de caudales permanentes está generando sin duda un grave problema ambiental en lo ambiental la situación seguramente es cada vez peor porque ya tenemos 20, 25 años sin escurrimientos continuos entonces eso genera un impacto muy muy grande los bañados ya no están bueno, y hay un impacto muy grande hay muchísimo tamarisco hay una invasión de tamariscos impresionantes porque se benefician de esa ciclicidad de ese que viene agua y sale bueno, eso lo favorece notablemente entonces es una especie invasor y eso modifica el caos se modifica entonces cuando vuelve digamos a correr agua ya bueno, se dispersa mucho más eso sería un impacto importante después existen obras como el canal marginal en la provincia de Mendoza que hacen que el cauce quede desconectado de los escurrimientos en la alta cuenca en el área de riego se inauguró hace unos años el canal marginal por el cual Mendoza deriva agua a todas las tomas de riego a partir de un canal que corre paralelo al cauce del río Tuel y por ahí mandan el agua este de la alta cuenca entonces el cauce queda completamente desactivado entonces ahora trabaja solo como un colecto del agua este de riego de los excedentes del agua de riego eso es importante porque a la larga puede generar un impacto que quizás altere la calidad la calidad del agua digamos habría que ver con el tiempo Mendoza sigue desarrollando su oasis de riego La Pampa sigue sufriendo las consecuencias a futuro el panorama es es incierto y va a ser igual o peor o sea, en La Pampa solo tenemos escurrimientos cuando existen años hidrológicamente ricos que no pueden ser almacenados en la provincia de Mendoza entonces bueno, en ese caso los excedentes sí, son liberados a la provincia de La Pampa pero esa situación no se registra desde el año 2004 que fue un pico algo bajo y después hay que ir hasta el año 98 y después del 98 hay que ir hasta la década del 80 o sea que la década de 1980 particularmente del 82 al 86 fue muy rica en toda la cuenca entonces sí, hubo importantes excedentes que generaron escurrimientos y la activación de toda la cuenca pero a partir de bueno, a partir de ahí los escurrimientos son muy muy bajos y son intermitentes entonces no se activan todas las áreas de bañado y el atuel no se conecta con el río Salado Ante la posición intransigente de Mendoza el desafío es encontrar soluciones que sean favorables para ambas provincias lo que yo veo, esta es una apreciación personal desde el punto de vista técnico es posible lograr un aporto es posible, está comprobado que Mendoza está enragando con una muy baja esta es una eficiencia y que mejorando la eficiencia existen excedentes que pueden ser erogados a la Pampa eso es muy fácil de hacer no hace falta trasvase no hace falta absolutamente nada la solución del atuel está en el atuel y tiene que ser en el atuel eso es algo que la Pampa tendría que perseguir ahora el tema es que digamos el problema excedió lo técnico ya es político y social entonces están los regantes que salen y se oponen que no quieren erogar nada entonces ya es una situación un tanto más difícil pero técnicamente no es tan complicado el tema nosotros estamos viendo también que las pérdidas por conducción entre Carmenza que es el último punto el aumento de riego en Mendoza y el ingreso a la Pampa son muy muy bajas entonces no hace falta como se pretendía que la Pampa pague impermeabilizar todo el cauce hasta el límite con la Pampa por muchos motivos una por el impacto ambiental en todo el sur mendocino que iría un poco en contra de toda la política que estamos planteando nosotros sufrimos un impacto ambiental entonces para que generar otro a su vez tiene un costo grandísimo este realizar un canal entonces pero estamos viendo que las pérdidas se ven minimizadas con el escurrimiento continuo son del orden del 10 o menos por ciento que para una zona semiárida es muy muy baja entonces lo que tenemos que lograr como pampeanos es garantizar un escurrimiento continuo y no de mucho caudal 3, 4 metros cúbicos por segundo con eso es suficiente para mantener el sistema saturado y las pérdidas se ven minimizadas a un 10 por ciento o menos entonces esa sería la solución o sea no es tan difícil un arreglo ahora todos los actores tenemos que tenemos que trabajar en conjunto entonces bueno un poquito de la universidad lo que pretendemos es aportar los elementos técnicos como para orientar a los que tienen que tomar decisiones y decir bueno miren las pérdidas con el escurrimiento continuo son muy muy bajas entonces no precisamos impermeabilizar no precisamos invertir lo que necesitamos es garantizar un volumen de agua tenemos que ser cuales nosotros y a través del convenio del 2008 y de los estudios que se han hecho hemos demostrado que se podrían recuperar muchísimos caudales que hoy se pierden en Mendoza desde digamos pérdidas por hechos naturales como pueden ser por evaporación o por infiltración en la zona de las juntas pasando por una bajísima eficiencia de riego que apenas del 28 por ciento y a su vez con las pérdidas de los canales y de los sistemas ya superados de riego, de manto, de inundación se podrían recuperar pero con relativa facilidad por lo menos 10 metros cúbicos por segundo recuperando esos 10 metros cúbicos por segundo que hoy tampoco los tiene Mendoza ellos podrían incrementar su oferta y nosotros podríamos contar con un caudal mínimo fluvio ecológico que nos asegure que en el Valle de la Tuel va a haber agua en el verano que es la época más crítica que va a haber recarga de las napas subterráneas que es otro hecho muy muy imprescindible para la gente de la zona, ¿no es cierto? para la ganadería y que también va a haber un corredor digamos biótico en el que va a haber peces, va a haber aves, vegetación, etc. que en una zona árida, semiárida, es base El árido oeste campeano sigue sufriendo su ausencia El río ha quedado detenido en su camino para fertilidad del sur mendocino La Pampa sigue esperando La tierra sigue soñando con ese agua prometida que alguna vez fue pero que nunca llega el managing en la calle lo dejó En la calle